Hoy se inicia la conferencia Clima 2024 aquí en el Parque Tecnológico de Fuerteventura donde se van a tratar temas prioritarios como es el cambio climático y cómo nos afecta a nivel global pero sobre todo también cómo nos afecta a una isla como Fuerteventura donde la desertificación, se está notando el nivel del mar, cómo va subiendo y afecta a la zona de costa de la isla de Fuerteventura. Tenemos casi más de una veintena de científicos y expertos para hablar sobre este tema que nos darán información concreta y nos darán las soluciones o intentar buscar soluciones a este problema que no es que sea algo de futuro sino que es una realidad y que islas como Fuerteventura lo estamos viviendo. De ahí la importancia de contar con expertos que tienen reconocimiento a nivel mundial y que estén hoy aquí en Fuerteventura hablando de esta problemática para nosotros es fundamental para saber las líneas de trabajo que tenemos que hacer pensando que estamos trabajando en una isla cada vez más sostenible y que nos preocupamos por nuestro territorio y nuestro entorno. Cuando volvemos a retomar esta conferencia que la última se celebró en el 2019 es importante para la isla de Fuerteventura que liderado por el Cabildo Insular, por la Reserva de la Biosfera impulsemos esta conferencia internacional donde participan expertos mundiales, fundaciones que son estratégicas para caminar juntos hacia un rumbo muy marcado en el cambio climático y en el ámbito de los corredores biológicos. Fuerteventura forma parte del corredor biológico mundial desde el año 2019 por lo tanto es una oportunidad tener conocimiento a través del dato científico, a través de la investigación que nos permita tomar decisiones a través de la política para combatir un efecto mundial pero con acciones locales. El cambio climático existe, es real, existe una normativa que ya lo regula y tenemos que empezar a poner en el territorio acciones no solo territoriales sino también sociales. La sociedad forma parte también de la afección futura en este cambio climático que ya estamos padeciendo y que hay estudios que efectivamente determinan que tenemos que adaptarnos en el presente para poder combatir con mejor calidad el futuro. El corredor biológico mundial es una idea que nació de la cadencia, cuando se pierden hábitats naturales y se pierde biodiversidad a especies de fauna, de flora y entonces hay muchos investigadores, muchos científicos del mundo nos unimos para valorar dónde están los lugares de alto valor ecológico. Una vez que los tenemos ya identificados y saber las especies que hay, los integramos dentro del corredor biológico y lo que hacemos es luego a partir de esos lugares que ya están dentro unirlos entre sí con otras áreas naturales. Y en Fuerteventura aquí va a haber sorpresa porque en breve se van a declarar estos días tres kilómetros cero mundiales pero yo no voy a ser el que lo va a decir sino van a ser varios compañeros que ya tenemos designados pero sí, se han hecho investigación tanto con la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura con Toni como con el Cabildo a través de Marlene, de la Consejera y de Lola, la Presidenta y oficialmente a través del Cabildo, de la Reserva y del Corredor Biológico como os digo se van a declarar estos días tres kilómetros cero mundiales.